La actriz mexicana Geraldine Bazán nominó como ahijada a su compatriota Laura Vidal es fundadora y directora de la fundación Sin Fines de Lucro Aquí Nadie se Rinde en México. Mi nominación por Laura Vidal es surge a partir de la gran admiración que siento por ella, dice Bazán. Su fundación nació desafortunadamente de una desgracia, de la muerte de Andrés, su hijo. A partir de entonces Laura creó esta fundación para ayudar a niños con cáncer. La admiro no solamente como mujer emprendedora sino como madre, que utilizó este gran dolor que es perder a un hijo para enfocarlo en algo positivo. Todo este amor que aún siente por Andrés, su hijo, lo enfoca y lo transmite a tantos niños que sufren la enfermedad del cáncer y a sus familias, añade Bazán sobre su ahijada Laura Vidal es. Es una mujer de mucha garra, de mucho empeño, hay que aprenderle mucho. La presentadora de Isivaez, la hijada de Arraras, revela, mi vida personal y sobre todo profesional ha sido de muchos retos y metas. Nací con una enfermedad genética llamada atrofia motora, la cual afecta las terminaciones nerviosas de manos y pies, lo cual afecta el desplazamiento, sin embargo, no ha afectado mis ganas de vivir y luchar por mis sueños. Nací con una enfermedad genética. Postulé aquilladamente porque me parece que eso es ser un verdadero influencer en la vida, una persona que tiene una red social donde todos los días de su vida hace diferentes vídeos con diferentes mensajes de cómo empoderar a una mujer, de cómo hacerla sentir segura, hermosa, fuerte, dice Karol G. sobre su ahijada. Lo que comenzó como un esfuerzo por promover la donación de órganos es ahora una fundación que brinda apoyo a padres de niños que han fallecido, que ha ayudado con los esfuerzos de alivio después de huracanes que educa a estudiantes en contra de la violencia, y que viaja a la isla de Vieques para educarlos, enseñarles sobre el arte y el propósito, añade Dayanara Torres sobre la labor de Zorimar Betancourt con la fundación Estefano. El Eji Asaragi porque es una joven dreamer que cuando ella se dio cuenta de la situación y entendió su limitación legal, en vez de intimidarse, en vez de esconderse, buscó la manera de poder solucionar su propio problema y los problemas de muchísimas otras personas, dice la chapelle de su ahijada. Ella creó Dreams Road App y lo que hace, esta aplicación móvil, es que consigue ayuda financiera para dreamers, para estos jóvenes que están indocumentados pero tienen todas las ganas, de comerse al mundo. Se me hace que por su edad, por su valentía, porque no se ha rendido, pienso que Saragi lleva un mensaje muy importante y que ella es una mujer poderosa. Merece tener la exposición para seguir ayudando a estos jóvenes que necesitan el apoyo de todos nosotros. Edit Post ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!